Hola, buenas tardes. Gastón Díaz de Rufino, Club Pro Educación Física Matiense. Bueno, Gastón, vos sos el DT del equipo, aparte de ser jugador. Sí, aparte de ser uno de los integrantes del equipo, soy el entrenador. Bueno, contame cómo les ha ido hoy aquí en nuestra localidad. Gracias a Dios, nos ha ido muy bien. Un día espectacular. Los equipos siempre con una buena predisposición para estar entre amigos y disfrutando un buen domingo. ¿Cómo lo ven ustedes a este deporte en tu pueblo? ¿Ves que la gente se suma, que les interesa este deporte? Sí, este deporte está creciendo hace mucho tiempo. Yo también soy entrenador de otro equipo de divisiones inferiores de mujeres en Rufino. Y sí, está creciendo mucho gracias al apoyo de todos los padres y de las instituciones. ¿Hubo en algún momento que este deporte como que se estaba desapareciendo y volvió a renacer en tu pueblo también? Este deporte hace un tiempo que quiso como desaparecer, pero bueno, uno con las ganas y el apoyo de las instituciones lo seguimos llevando adelante. ¿Cómo ves el tema de los entrenamientos? ¿Los chicos cumplen con el entrenamiento, con los horarios? ¿Son de ir a entrenar en todas las clases? Sí, nosotros somos un grupo de personas mayormente de una edad avanzada. Tenemos 30 para adelante y seguimos apostando a este deporte. Sí, los chicos siempre van a entrenar. Bueno, ¿querés mandarle un saludo a alguien? Sí, un saludo a toda la gente de Rufino y gracias al Club Pro Educación Física de Matienzo que nos brinda las instalaciones, camisetas y un apoyo.